Tengo una misión, emigrar de planeta, donde sea feliz, donde ya nada duela. Tengo ganas de huir, todo está en mi cabeza, que se acaben los miedos, que se acaben los miedos, liberar mis cometas, liberar mis cometas. Tengo una misión, emigrar de planeta, donde sea feliz, 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 donde sea feliz. Es buen chaval, aunque a veces canta. Tengo ganas de huir, todo está en mi cabeza, que se acaben los miedos, liberar mis cometas. Tengo una misión. Bueno, es buen chaval y a veces canta, y está aquí en La Rioja, y decía, ¿qué tal Isaac? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de utilizar el crowdfunding para sacar un nuevo disco, intentar involucrar también a un montón de gente en este proyecto. Pues, bueno, el crowdfunding, la verdad que yo lo conocí un poco por otros artistas que lo habían hecho antes, ¿no? Sí que la idea no es original, o sea, la empezó a utilizar incluso Beethoven, si me apuras, por suscripción, ¿no? Pues, yo te pago y tú vas componiendo, y luego cuando compones ya me entregas la obra. Y luego, por ejemplo, también cuentan que Extremo Duro, su primer disco, por ejemplo, lo hizo así. Cogía a los colegas, les pedía 500 pesetas, y con ese dinero hicieron el disco, ¿no? Entonces, el crowdfunding, digamos que es como el término moderno de eso mismo hecho en Internet. Entonces, hay otros artistas que lo han hecho. Digamos que tú tienes una plataforma en la cual presentas tu proyecto, que en este caso es un disco, también hay de audiovisuales, y de este modo lo que hace la gente es acceder a unas recompensas exclusivas que tú te piensas, ¿no? Pues el disco, la descarga digital y otra serie de premios, ellos lo compran y con ese dinero... Son accionistas, ¿no? Eso es. Bueno, pero tampoco invierten a fondo perdido, realmente se llevan un disco, se llevan una experiencia, un concierto, lo que pasa es que lo compran por adelantado. O sea, es como adelantar el dinero. Es adelantar el dinero, eso es. Vale, me voy a decirte, ¿hace el disco y luego se lo compro o no? Pongo el dinero, yo reúno entre... Claro, porque si no para uno solo, o sea, para que nos entienda la gente, si un disco, depende del disco, de lo que quieras gastarte, ¿no? De la calidad, esto es como todo. Entonces si tienes una cantidad de dinero, yo qué sé, en mi caso son 8.000 euros mínimo lo que necesito, pues yo ahora mismo 8.000 euros, pues de repente no los tengo encima de la mesa. Entonces es una manera de que a base de muchas aportaciones pequeñas, llegas a esa cantidad, además generas una especie como de venga, vamos, ¿no? Y cuando ya consigues ese dinero, pues lo grabas o lo mezclas o lo haces las copias y todo eso. Bueno, en tu caso, ¿cuál es la recompensa de todos los que te ayuden a sacar nuestra audiencia adelante? Pues hay varias, ¿no? Entonces depende de los bolsillos y de las ganas y demás. Entonces pues lo que te decía, la descarga digital del disco, por ejemplo, son 8 euros, los temas en MP3. Entonces, o el disco firmado, dedicado y con tu nombre dentro del libreto, pues son 14 euros. Luego está la entrada al concierto, que va a ser en la Sala Norma, el día 29 de noviembre. Y luego nos hemos currado, digamos, unas un poquito más especiales, que hemos hecho una especie como de pack completo de fin de semana en Logroño. Para venir al concierto y disfrutar de la ciudad. Para venir al concierto y echar un fin de semana en Logroño. Entonces está guay porque tanto la gente de Logroño como la de fuera puede disfrutar del fin de semana, porque hay con hotel o sin hotel, ¿no? Y bueno, pues he hecho, estoy ahora trabajando mucho en buscar colaboradores para que haya bares en la laurel, para que haya, vamos a ir a unas bodegas, una visita guiada, vamos a comer, concierto en Norma, fiesta postconcierto, no sé. Y luego hay muchos sorteos también, a los que compren eso. Y esa es un poco la más cara, pero también es la que tiene más cosas. Para disfrutar el fin de semana en Logroñoño, ¿no? Me imagino que vendrán muchos maños, porque tú estás muy vinculado a Zaragoza. Pues maños algunos vendrán, algunos ya me cuesta que ya tiene la habitación del hotel y todo para liarla un poco. Claro, yo estuve estudiando en Zaragoza, me fui a estudiar allí en Cow, cuando había Cow, que ya suena al paleolítico. Sí, también hice Cow, ¿eh? Sí, y nada, hice derecho, pero no lo acabé, me lo dejé en cuarto, pero vamos, que estuve varios años ahí haciendo el mal. Sí, sí, y claro, pues tuve la primera novia y el grupo de hecho, mi primer grupo que fue René, empecé ahí, pues los primeros locales de ensayo y estoy hablando de hace bastantes años. Pero luego has hecho un montón de cosas, porque creo que además has estado con grandes grupos como el Canto del Loco, por ejemplo, ¿no? Y además en ese disco tan especial de Radio Colifata para ellos, ¿no? Eso es. Bueno, pues cosas de la vida. Yo me fui a Madrid, ya te digo, me corté con derecho, no era lo mío. Pero lo dejaste en cuarto. Sí, bueno, matriculado, matriculado. Ah, matriculado, porque cuando no están casi llegando al final, ¿no te dijeron aguanta un poco, Isaac? No, tenía hecha la mitad de la carrera, más o menos. O sea, tenía, pues yo qué sé, hasta segundo, tercero, una cosa así. Pero llegué a matricularme de cuarta y todo valiente, ¿no? Venga, va, que la voy a acabar. No, no, me quedé ahí, me encalló la rueda. Y nada, me fui a Madrid a estudiar y ya me puse a estudiar música. En una escuela que hay allí, que se llama la Escuela Creativa. Y entonces estudié arreglos, composición, y ya me puse en serio. Y ahí, bueno, pues estuve con René, que era el grupo de Zaragoza, pero con miembros nuevos. O sea, lo revitalicé. Y pues de estar tocando en el circuito madrileño y venga, y venga, y venga, pues el boca a boca al final, pues bueno, pues me llamaron el canto del loco un poco de casualidad. Y estuve con ellos tres años. Bueno, y tenés este con Hueco. Con Hueco he hecho un par de cosas, sí. Si, además hay otro riojano, Raúl Freire. Sí, está Raúl, Raúl, sí, sí, sí. Que más creo que va a estar en el gran festival. El máster. Sí, ¿no? Un esguince, ¿no? Sí, lo he visto en el Facebook, estaba ahí con un poco de... que se ha hecho un esguince a lo tonto, pero que... Claro. Justo con el pie que le da... Raúl es el batería de Hueco. Y necesitaban un teclista y hice... he hecho poca cosa porque luego no han coincidido las agendas, digamos, ¿no? Yo tenía un poco lío y ellos querían alguien más comprometido con el proyecto. Sí, más estable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hice una televisión y un concierto en Extremadura. De, bueno, de músico. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es Nuestra Odisea? ¿Qué estilo le vas a dar a este disco? ¿Le estás dando a este disco? Nuestra Odisea es como una continuación de lo que hice en el primer disco de René. Pero yo creo que cambia a más personal, a más original. Yo creo que el punto de inflexión está en que las canciones tienen más enjundia, digamos. Que yo me he lanzado a la piscina y lo he producido. O sea, he diseñado todo. O sea, esto que te metes en los metales, en la batería... O sea, digamos que lo arreglas de arriba abajo y es muy artesano, ¿no? Lo he hecho mucho, pues yo poniendo las cosas poco a poco. Y no sé, es más luminoso, más optimista. Creo que es como un principio de una nueva línea que voy a empezar de componer. Bueno, pues yo estoy deseando escucharte algo de ti, pero a mí me gustaría, si te parece, recordar una canción, porque tú eres riojano, ¿no? Y dedicaste la canción a la calle Laurel. Sí, sí, hice una en el disco pasado. Había una canción que no es que esté dedicada a la calle Laurel en sí, pero digamos que usé la calle Laurel como símbolo de otra serie de sentimientos, ¿no? Como son la nostalgia o, bueno, yo vivo fuera, entonces, bueno, pues echas de menos. Cuando te van mal las cosas, te acuerdas de... De la calle Laurel. De la calle Laurel, claro. Echabas los vinos en la calle Laurel y se me pasaban las penas, ¿no? Totalmente. Es un símbolo que yo creo que une mucho a un logroñeo, o sea, a los logroñeses. ¿Qué hay en Logroño? Pues la calle Laurel, ¿no? No sé, todos sabemos lo que implica esa calle. Entonces, bueno, pues hice un tema de eso. Así que, bueno, pues yo os... Si te animas a... Sí, sí, no sabíamos muy bien cuál hacer, ¿verdad? Pues... Este, aunque es del disco pasado, los que quieran escuchar el nuevo, pues... Que se metan al crowdfunding. Que busquen el crowdfunding. En tu página web, ¿no? Eso es, isaacmiguel.com isaacmiguel.com Eso es. Nacer Crecer Reproducirse Ya lo hacen mis amigos Ellos cuentan hijos Yo, sin sueldo fijo Pero yo sigo aquí sin dejar de caminar Morir Ya no me preocupa Es como ir en metro Te puedes relajar Porque llega cuando quiere y casi siempre puntuar No sé qué decirte Supongo que todo esto es normal Estar perdido Querer Volver a empezar Buscando en el principio Hoy voy a la calle Laurel A ponerme contento Con vino Chicos y chicas La gente saluda Al verse pasar Hoy voy a la calle Laurel Solo quiero estar con mis Amigos Me gusta mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad Todo es muy raro estos días Te has ido de mí Y yo en el tren Pensando en ti Todo el viaje Pensando en todo Lo que no hice bien En que a veces Todo se rompe Y en sacar a ese niño Que llevo dentro Solo quiero estar con mis amigos Solo quiero recordar Hoy voy a la calle Laurel A ponerme contento Con vino Chicos y chicas La gente saluda Al verse pasar Al verse pasar Al verse pasar Al verse pasar Hoy voy a la calle Laurel Solo quiero estar con mis amigos Me gusta mi ciudad Me gusta mi ciudad Me gusta mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad Hoy voy a la calle Hoy voy a la calle Laurel Solo quiero estar con mi ciudad Solo quiero estar con mis amigos Me gusta mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad